El administrador de un hotel corrió a un viejito aparentemente indigente. No imaginarás lo que pasó luego. Carolina siendo una joven muy trabajadora, trataba de salir adelante trabajando de lo que sea. En esta oportunidad, a sus cortos 19 años empezó a trabajar en un hotel muy prestigioso cerca de su localidad. Lo que muchas personas no sabían de ella, era algo que mantenía en reserva, pues era nada más y nada menos que estar a cargo de su hermano menor, Patricio. Y además de su padre, quien se encontraba en una terrible situación, pues cargaba con una muy horrible enfermedad. Y ello no le permitía desarrollar una vida normal, ya que un accidente de carretera se lo impidió años atrás. Un accidente en el cual su madre falleció. En el día se ocupaba de sus labores como estudiante, pero en la noche se ponía su traje de conserje y trabajaba hasta de camarera en aquel prestigioso hotel. De esa manera, es como se ganaba la vida y llevaba algo para comer a su casa. A pesar de la triste situación de Carolina, ella era una muchachita muy amable y risueña. Atendía a todos con amabilidad y amor a todas las personas a su cargo. Pues era consciente de que aquel trabajo que tenía era el que le permitía poder llevar a algo para su familia. Un día Carolina bajó por el ascensor de aquel bello y prestigioso hotel, pues esperaba la nueva orden de la administradora, ya que había terminado de instalar a los nuevos huéspedes. Espera aquí hasta que lleguen más personas para que puedas atender, le había dicho. Luego le hizo una pregunta. Oye, eres nueva aquí, ¿cierto? Me he dado cuenta al instante de ello, pero déjame ponerte las cosas claras. Quizás no te he dicho alguna recomendación, pero si ves que viene alguien muy bien vestido y con fina presencia, me avisas inmediatamente para poderlo atender personalmente. A ellos les ofrecemos la mejor suite y de eso me encargo yo. Si ves a alguien completamente normal, entonces para eso están ustedes. Les puedes atender brindándole una habitación normal, pero si tú ves en cambio a alguien muy mal vestido que piense que aquí somos caridad, le avisas inmediatamente a los de seguridad para que puedan saquearlos. Aquí no es un refugio para nadie, ni somos beneficiencia. ¿Te quedó claro? Carolina, muy a su pesar, simplemente agachó la cabeza como señal de estar de acuerdo y continuó con sus labores de manera regular. En esos instantes, don Osear que caminaba por la avenida se percata de un edificio, uno muy grande y lujoso, uno que le parecía muy conocido. Al percatarse de esto, corrió inmediatamente. Al llegar se fijó que estaba completamente lleno, pero lo que más le impactó es el gran restaurante que había en ese gran hotel. Se le hacía agua la boca de ver todos los requisitos platillos que ahí servían. Don Osear abrió la puerta y rápidamente se da cuenta de todas las miradas de aquellas personas que estaban dentro de aquel establecimiento estaban apuntando hacia él. Mientras se hacía estas preguntas. ¿Por qué me miran? ¿Será por mi aspecto? Es que la vestimenta que llevaba el señor Osear era pésima. Estaba rasgada, pero además de eso, su cuerpo estaba adolorido y encorvado, como lastimado. Sin importar lo que ocurría a su alrededor, tomó valor y se acercó hacia la recepción e inmediatamente solicitó un teléfono y un espacio para quedarse. —¿Usted tiene cómo pagar? Le preguntó la recepcionista. —Por supuesto que no. —Necesito ayuda —exclamó Don Oscar. —Necesito llamar a alguien para que venga por mí y necesito esperar en alguna habitación, pues tengo mucho frío. Las personas a su alrededor continuaron mirando y uno de ellos exclamó. —¿Qué mal aspecto causa aquel hombre? En ese momento, la gerente que se encontraba en aquel lugar, presenciando absolutamente todo, exclamó. —¡Lárgate de aquí, maldito asqueroso! ¿Quién te crees para venir a exigir a ordenar algo aquí? ¡Lárgate de aquí! Inmediatamente llamó a los guardias de seguridad, pero Don Oscar empezó a llorar y a decir. —No, por favor, necesito ayuda. Tuve un problema. Si ustedes dejan que les cuente, me entenderán. Pero la administradora del hotel le dijo. —De ningún modo. ¡Retírate! En ese momento empujó el cuerpo adolorido de aquel hombre, quien muy agotado cayó al piso golpeándose el cuerpo ya lastimado. Pero ahí no acabó todo. Él fue pateado y hasta escupido por aquella mujer encargada del hotel. Don Oscar empezó a arrastrarse por el hotel y tratando de entrar al ascensor, los guardias de seguridad llegaron y lo sacaron, levantándolo y tirándolo a la calle. Luego, Don Oscar, sujetándose con dolor las costillas, empezó a dar pasos lentos por la calle a vista de todos. Disculpen por el mal rato pasado, mencionó la encargada del hotel. Luego mandó a que todos recibieran bebidas de cortesía. Las personas, lejos de escandalizarse, empezaron a aplaudir lo que había pasado. Aquella situación era la más terrible que alguna vez haya vivido Carolina, que empezó a llorar presenciando todo lo que había ocurrido. Empezó a correr para alcanzar a aquel hombre maltratado. Apenas salió, vio a aquel hombre de rodillas a las afueras del establecimiento, orando y pidiendo ayuda divina para él. Me siento muy débil y tengo mucho frío. Ya no aguanto más, exclamaba Don Oscar. Carolina, al oír esto, se conmovió y dijo, Eh, disculpe, no tengo mucho tiempo. Sin embargo, siento mucho por lo que acaba de pasar. Nadie se merece aquel trato tan vil y cruel. Tengo un padre enfermo en casa y lloro porque no me gustaría ver que alguien le trate de ese modo, ni que le maltraten aún necesitando ayuda. Hoy no he recibido muchas propinas, ya que me ingresé a trabajar apenas hace un momento. Sin embargo, tengo cinco dólares. Mire, úselo como usted guste. No puedo ofrecerle más porque es todo lo que tengo. Ni siquiera tengo ya para el transporte a mi casa. Mencionó Carolina. Aquel viejito le devolvió la mirada y comenzó a llorar porque le parecía una respuesta a las oraciones que había encomendado al cielo antes de que ella llegase. Eres un ángel de carne y hueso, exclamó Don Oscar. Gracias, es lo mejor que han hecho por mí en años. Sabes, eres una buena jovencita, con un corazón amable, tierno y dulce. Como tú, ya no quedan muchos. Y qué felicidad de encontrarte. Oye, ¿cuál es tu nombre? Preguntó Don Oscar. Y ella respondió rápidamente. Carolina, Carolina es mi nombre, señor. Gracias, le dijo. Se levantó, se dieron un abrazo y se fueron a una calle arriba. No sin antes decir. Gracias, Carolina. Carolina, algún día tendrás todo lo que te mereces y se merece ese corazón tan dulce. Pasaron muchos días, más de una semana. La rutina era la misma para la joven Carolina. La escuela, los deberes, las tareas de su hermanito y atender a su padre enfermo y accidentado. Carolina seguía con el mismo ánimo de siempre. Mantenía una buena relación con cada compañero de trabajo. Continuaba sonriendo a cada persona que llegaba a su trabajo. Sí, aquel lujoso y bello hotel. Después del tiempo ya mencionado, se abrieron las puertas del hotel. Un hombre muy elegante, con sombrero grande, muchas joyas. Desbordaba buen gusto. Dinero. La gente del lugar se le quedó mirando por su fina presencia y delumbrando un buen gusto a la mirada de todas las personas. Se fue directamente hacia la recepción y fue atendido exclusivamente por la gerente del lugar, que no sabía qué hacer y buscaba cómo agradar a aquel señor muy fino y bien vestido. Eh, disculpe, ¿le puedo ofrecer algo para tomar? Le preguntó la gerente, sonriendo a aquel señor fino. Con mucha educación le respondió. Eh, disculpe, pero usted es una maleducada y prepotente. Trata a las personas peor que animales y no quiero ser atendido por usted. Muy preocupada y extrañada a aquella mujer, le responde. Eh, disculpe, disculpe, ¿usted por qué dice eso? ¿Nos hemos visto antes? Aquel hombre la miró a los ojos y le dijo. Hace unos días fue víctima de un asalto y, por ende, me encontraba muy turbado y desorientado. Me di cuenta de que estaba cerca a una de mis prestigiosas cadenas de hoteles que tengo, buscando ayuda y un lugar para calentarme y también para refugiarme, hasta que venga alguno de mis familiares y me rescate. Respondió el anciano. En ese momento entendí que el personal que trabaja para mí no es el adecuado. La gerente recordó aquel día y lo grosera que fue con aquel anciano. Pidió disculpas muy avergonzada. Se tiró al suelo, pues temía que perdiera su trabajo y hasta empezó a llorar. Don Oscar le dijo. No tengo ningún problema en perdonarla, pero obviamente una persona como usted no puede estar a cargo de uno de mis hoteles. Señora mía, usted no entiende lo que es la empatía y el amor al prójimo. Las demás personas empezaron a apreciar cómo aquella gerente se tiraba al suelo de rodillas a pedir que no la corran. Pero entre todas las personas, Don Oscar buscó con la mirada a Carolina y cuando la encontró se acercó a ella y le dijo. Y eres Carolina, ¿verdad? Entonces miró a todo su personal y dijo. Las personas como esta muchacha son las que tienen que estar a cargo de mis negocios. Buenas y de gran corazón. Yo no nací millonario. Si no, que por la gracia de Dios y con mucho esfuerzo logré cumplir mis metas, entonces nombró a Carolina como la nueva gerente del hotel, no sin antes darle unas palabras. Estaré siempre agradecido contigo, señorita. Lo que hizo por mí aquella noche lo considero como un milagro y a usted como un ángel. Ese día había caminado por kilómetros y nadie quiso ayudarme. Nadie siquiera pensó en regalarme una mirada. La mujer estaba llorando desconsoladamente, pues se imaginaba lo mucho que podría ayudar a su padre y a su hermanito con su nuevo puesto laboral. Abrazó muy fuerte a Don Oscar y le agradeció por aquella oportunidad laboral que estaba otorgándole. Pues sabía que con eso el sufrimiento de su padre acabaría. Pues gracias al tratamiento que podría pagar ahora estaría mejor. Además, podría comprarle a su hermanito todas las cosas que le hacen falta en la escuela y ahorrar así para su futuro. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes hubiesen actuado de la misma manera que Carolina? Antes de pensar en la respuesta, mediten en que una vez Jesucristo encontrándose en la tierra mencionó el mandamiento más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sé que detrás de esta frase hay bendiciones abundantes que él tiene preparadas para nosotros si somos obedientes. No olviden suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así ustedes puedan estar alertados cada vez que subamos un nuevo video. Hasta pronto.